Aquí están los Gópez, son los Gópez. Este es el, acá está un policía estatal. Este es el brazo armado del gobernador, esos Gópez es el brazo armado del gobernador. Es un vehículo artillado obviamente, listo para combate. Allá, ¿de qué lado? Pues estamos, la policía también igual. Ven, todo esto está, todo esto está acercado, los policías no quieren que nadie se arrime. Aquí vienen dando, dando órdenes. Entonces, si vienes a dar un informe, si vienes a dar un informe y es público, ¿por qué espantas a la gente? Gente, allá vemos, allá vemos en aquella parte a un grupo de periodistas. O sea, que los periodistas no son, no son difusores de la información. No merecen que el gobernador difunda a través de los medios de comunicación sus logros. Entonces, miren, aquí están estas vallas. Nunca antes se había visto esto, nunca antes habíamos visto esto, así a ese grado. Ni siquiera he intentado pasar, ni siquiera, porque cuando me vean con la cámara me van a echar para afuera, me van a rear. Esta es la cara que a sus seis años da Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Yo he hablado con él las últimas dos ocasiones que lo vi hace, hace unas, no sé, es unos 20 días lo vi. Yo vi allá en la orilla del río, en el otro lado. Y luego lo vi acá en el Itace, otro mes y medio antes. Y he hablado con él. Nos conocemos bien y le solicitan entrevista. No quiere dar entrevistas a los medios locales ni a los periodistas locales. Él da entrevistas, pero entrevistas a los medios nacionales. A él le gusta Ciro Gómez Leiva, le gusta Cárdenas, le gusta todo eso. O sea, a nosotros no nos da entrevistas. Y la otra, hay muchos reclamos de las empresas periodísticas porque no les pagan. O sea, el dinero para prensa que dicen que son más de mil millones de pesos que se mete por año, va y lo pega ya a México. Que una entrevista con Ciro Gómez Leiva no vale un millón de pesos. Vale millones de pesos. Dependido cuatro o cinco millones de pesos. Mira, aquí le dan órdenes aquí a la persona para que no se acerque. Es el chofer que quiere entrar a estacionarse. Esta es la triste realidad. Este es el Holiday Inn, Matamoros, Tamaulipas. El gobernador viene a dar su informe. Y con sus invitados nada más. Lo que sí que nos enteramos hace unos momentos, que hoy sí invitó al alcalde, a Mario Alberto López Hernández La Borrega, que es de extracción morenista. Ellos no se llevan bien, o más bien tal vez Cabeza de Vaca no se llevó bien con La Borrega. Han estado distanciados por cuestiones políticas y por cosas que ya se han publicado. Y ya ven que el gobernador es un tipo celoso. A veces también es rencoroso. Entonces, pues ahí está La Borrega adentro. La gente va saliendo. No sabemos si ya se acabó el informe. Lo que sí sabemos es que no se puede entrar. Me voy a acercar por este punto. Es que no quiero arrimarme, porque no quiero que me empiecen a impugnar aquí las personitas. No quiero que me empiecen a impugnar, porque luego no les gusta que uno se arrime. No sabemos por qué, pero así de esa manera se manejan. Compañeros del partido, ¿puedo pasar para allá, amigo? Sí, estatales, si no te da chance. ¿Perdón? No creo que le voy a pasar. ¿A quién le pregunto? ¿A los estatales no? No, pues los estatales, ellos reciben órdenes. ¿Cómo está? ¿Puedo pasar? Claro que sí. ¿Hasta dónde? Ah, no, para allá de la sala de prensa. Ah, ok. Ahí está la puerta. ¿Y estos por qué están aquí? Están platicando. ¿No quisieron entrar? No, sí entienden de allá. ¿Ya sí pasaron? ¿Sí se puede? Sí se puede pasar. ¿Le tocó ahí o qué? Está abierto. Ah, bueno, déjame ver, a ver que vea para allá. Buen día, compañeras. Hola, buenas. Oye, miren este que me salió. Pues es que me mandan acá por la puerta de atrás, que porque acá está la sala de prensa, pero pues, miren, todo amurallado. Vamos a ver qué hay aquí en la sala de prensa. Pues mira que esta es la sala de los meseros. Buen día. Buen día. Soy de la prensa, me dijeron que por aquí podía entrar. Ya le ven, ya están todos saliendo. No, no le hace, yo entro como quiera, o que salga. No, ya está. No se preocupe si sale, yo entro y también salgo. Para no salir también por la puerta de atrás. No, que se tiene que retirar en serio. ¿Por qué, oiga? No, déme chance de pasar, hombre. ¿Qué le cuesta? Si ya se acabó, pues ya pasa y ya se acabó. No, de hecho ya íbamos a cerrar la puerta ahorita. ¿Ahorita para qué la cierran? Para que ya no ingresara nadie. No, no los dejan que entre. No, jefe. Me dijo el de la prensa ya que dijo, no, puede pasar. Puede pasar. Pues no se ha acabado, está hablando el jefe. Le pedí para tomar los aplausos. Son indicaciones que tenemos. ¿Quién le dio la indicación? Pues dígame la verdad, hombre, porque aquí, pues yo me siento incómodo, inquieto, porque chihuahua, pues veo que es un informe y no me dan chanza. Pues yo soy periodista. Sí lo entendemos, jefe. Sí. Como todo el día es temprano. Sí, pero ahorita es temprano para mí, no es tarde. ¿Cómo ve? No, pues lo que pasa es que se maneja por horario. Ok. A nosotros nos dan unos horarios y, por ejemplo, si nos dicen de tal hora a tal hora son invitados, pues nosotros solamente recibimos órdenes y por eso los horarios ya se terminaron, ahorita ya está por acabar el evento. Es por eso que ya no te permiten. Bueno, está bien. Pues déjeme esto seguirle a ver si por acá, para decirle a los compañeros que no se pudo. No, pues no se puede, no se puede pasar realmente. Pues no nos quieren. O sea, que a veces va que no quieren la prensa. Es obvio. Hay muchísimas, muchísimas quejas. Buen día. Buen día. No, no hay chance. Dicen que no. Pues los policías ahí, como así que traen la cachuchita, es el kepi ese de lujo. No, no se puede. Dicen que aquí es civil y ahí es prensa. Sí, sí, pero dice que no, ahí no había nada ahí de prensa. Que no, no dejan entrar. Bueno, pues déjame seguirle por acá a ver qué agarro. Sí, pues no, no, no se pudo y no van a dejar entrar definitivamente. Todo esto está acordonado. Este es un informe, pero para las élites, para las élites del poder. Es un informe para empresarios, para invitados, para ricos. No es informe para la gente así del pueblo, no es. Es para todos los activistas políticos del PAN, sobre todo. A los que el gobernador, pues viene a, viene a, pues a verlos porque realmente no los había visto. No los había visto. ¿Verdad? Aquí está, aquí estamos. Aquí estamos en este contexto. No sabemos quién esté adentro. No pasamos, porque pues obviamente la raza de prensa, cualquiera puede pasar. A lo mejor cualquiera puede pasar, pero si tú dices que eres prensa, no vas a pasar. ¿Por qué? Pues así es aquí este asunto. Vamos a ver qué más, qué más tenemos de rato. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.